Vale. Vamos a seguir. La curiosidad... Vale. ¡Vale! ¿Vale, amigo, algo tan rápido que me ha pasado, no lo sé de como la razón de la experiencia estáUTORA? ¡No! No, no. ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¿YouTube? IAYE ENA SUBRE ENA SUBRE EN SOCIAL? Lo que ha pasado, no. Pues no, no, no... Pues no, no, no... No, ya nada, no, no... No, ni nada, no, ¡ay, no! Gracias por ver el video 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 ¿Vale? ¿Vale? Oh fuck Oh fuck Oh fuck Necesitamos ¿Vale? ¿Vale? ¿De dónde coño has salido? ¿Vale? Es que antes tardabas muchísimo Pero muchísimo en hacer las cosas ¿Vale? 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 Vamos a pillar Silex a Pull Porque me viene de puta madre más que nada Lo gracioso va a ser El juego comete un pecado capital Es muy de farming Pero no rollo Porque en este tipo de juegos es normal que tengas que farmear Me refiero más del farming insano De que a lo mejor el juego te obliga a estar muy pendiente Por cierto por ahí tiene que haber Que cómodo se está haciendo ahora farmear Silex Joder Yo que hacía todo lo posible por alejarme del Silex Vale vamos a ir a por la cazadora Que es lo siguiente que necesitamos para Para mejorar Que es lo que se está haciendo Que es lo que se está haciendo Que es lo que se está haciendo Vale 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 Hay varios que se han quitado Que se han matado ellos solos Pero este concretamente no Vale Dame resina Vale 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 Tengo para hacer otro de los bonos. ¿En serio no tengo esporas? Con todo lo que he matado. Joder. Pues a seguir matando pues. No, 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 no. Vale. Solamente vengo a matar cosas. Vale. 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 Lo que he modificado es el estar más tiempo del que me gustaría farmeando. Y aún así, lo voy a hacer. Pero ya por gusto. No porque tenga que hacerlo. Hostia, también le ha dado mucha...